Sí, muchas gracias, senadora presidente. La verdad es que hoy yo no he pensado ocuparme del PRI y de Alitas Moreno, porque no es Alito, ya anda con Alitas Voladoras por todos lados pidiendo auxilio, pero pareciera que quieren poner el reglamento que no hable Fernández Noronha. No, eso no se puede. Yendo al tema, qué desvergüenza de Movimiento Paneaguado, que además habla y se va, de hablar de que hay que honrar la memoria de los Raquel Padilla, cuando la Fiscalía está diciendo que supuestamente compró alcohol y supuestamente un encendedor, y la Fiscalía de Galisco, claro, y entonces lanzan la hipótesis de que ella misma se haya prendido fuego, cuando hay cuatro personas señaladas, el agresor con los letreros de que él iba a quemar viva. Tiene una pregunta el diputado Robles. Sí, cómo no. Compañero diputado Fernández Noronha, o como muchos le decimos, doctor Noronha, por aquello que le da su medicina constantemente a la oposición, porque sólo ellos no entienden que no entienden. He escuchado sus argumentaciones, sus falacias y pareciera que ya se les olvidó a los autores de la Estela de la Luz, que ahora se indignan ante el tema de la caída de Comprometa, a pesar de las explicaciones que se han dado. Entonces yo quisiera pedirle que no deje de abordar de ese tema y que nos dé su punto de vista. Pues, mira, compañero diputado, aunque sí quisiera, bueno, no le puedo dar su medicamento a los paneaguados porque están ausentes. Hoy le tuvieron, le tuvieron miedo al medicamento, le tuvieron miedo a su medicina, no la aguantan. Entonces, de todos modos, la han de estar viendo, supongo, desde sus oficinas. Me dicen que hay dos, si ni toda la fracción completa puede. Con dos no me alcanza ni para una muela. Sí, este, acá creen, ya están invocando el espíritu de la senadora María del Carmen Tellez, bravucón me dicen, hombre, culebras que son, porque la verdad es que vienen aquí a retar, ya están emparejándose con Zamorita que me vino a retar a golpes desde la tribuna. O sea, creen que un debate político, que una confrontación de las ideas y de la visión del camino que el país debe tener se hace así, con provocaciones. Bueno, ellos que critican tanto la estridencia son caricatura de estridencia. Y efectivamente, en el tema que tú planteas, actúan con absoluta hipocresía porque las asignaciones directas son perfectamente legales y las cuestionan. Y a ellos se les ha caído el sistema cualquier cantidad de veces, siempre para ocultar sus negocios al cobijo del poder. Y hoy vienen aquí a plantear con absoluta desvergüenza y falta de decoro que nosotros tiramos el sistema de manera intencional. Por más que les cueste trabajo asumirlo y entenderlo, no somos lo mismo, no somos iguales. Nosotros, me sigo de frente, venimos de una larga lucha por la transformación del país y no vamos a hacer negocios al cobijo del poder. También tiene una pregunta el senador Víctor Fuentes. Con mucho gusto. Aquí está. Muchísimas gracias. Yo quisiera preguntarle al diputado Noroña, que creo que hubiera sido una propuesta más adecuada si el Ejecutivo lo hubiera propuesto a usted como embajador de México en Rusia. Creo que tiene un perfil mucho más adecuado que el del doctor Eduardo Villegas, a quien entrevistamos el día de ayer, también con tendencias muy jaladas a la izquierda, pero creo que usted hubiera cumplido muy puntualmente con ese perfil. Yo quería preguntarle, porque no tengo el honor de escucharlo tan frecuentemente como mis compañeros diputados, ¿cuál es el movimiento paniaguado? Porque, como lo escucho, entiendo que hace referencia al senador de Movimiento Ciudadano que hace un momento subió y usó a la tribuna y por otra parte como que se le queda viendo a mi amigo, de repente me echa un ojito a mí, entonces, y luego a los alitos. Entonces quisiera ver si nos puede definir el concepto, nomás para entenderla mejor. Sí, agradezco mucho la pregunta y tiene razón, compañero senador, que cuando hablo de paniaguados me refiero a Acción Nacional y cuando hablo de movimiento paniaguado me refiero a Movimiento Ciudadano, que no es lo mismo, pero es igual. O sea, coinciden en prácticamente todas las posturas, votaron en contra la reforma constitucional en materia eléctrica, por poner un ejemplo, dicen que van a votar en contra la reforma constitucional en materia electoral, se han inscrito en lo que llaman la moratoria constitucional, pero sí hay una diferencia sustancial, porque Movimiento Paniaguado que gobierna Jalisco y Nuevo León se han caracterizado por una negligencia criminal en los feminicidios. No sólo no imparten justicia, no sólo no dan cobertura a las víctimas, sino una vez realizado el feminicidio. En el caso de Luz Raquel Padilla, si ya es monstruoso el asesinato de una mujer por ser mujer, es incalificable que la hayan quemado viva y que hayan dejado huérfano a un niño de 11 años autista, que además era el origen de una absurda controversia, de una falta de empatea y de sensibilidad de ese vecino que reclamaba el comportamiento de este pequeño. Y que haya quemado viva la mamá por ello, me parece, bueno, yo soy Ministerio Público, todos los indicios van en ese sentido. Y la tesis del fiscal de Jalisco es infame, porque no sólo no han iniciado una investigación contra los funcionarios que no le dieron la cobertura a esta mujer, no sólo no han sancionado o iniciado la sanción desde el fiscal de Jalisco hasta quienes se vieron involucrados directamente con el tema, sino ahora encima a la víctima pretenden hacerla responsable de su asesinato. Es verdaderamente indignante y lo peor de todo es que esa conducta empieza a proliferar frente a la impunidad. Ayer nos enteramos de una niña de 11 años que también en Jalisco fue prendida con alcohol en un centro que debería darle protección a la niña y que ahora pretenden hacerlo pasar como un accidente. Es un llamado de atención muy enérgico donde yo reconozco que más allá del gobierno que esté al frente de las responsabilidades, nosotros debemos ir a la raíz de este tema, que viene de atrás y viene de lejos y tenemos que erradicar toda violencia en contra de las mujeres. Aquí escuchamos a un senador de Acción Nacional que vino a plantear inclusive su rechazo a que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo con un argumento de su moral cristiana muy respetable, pero que no es aplicable a los asuntos de igualdad entre mujeres y hombres y de la más elemental empatía hacia las mujeres que con o sin nuestro consentimiento interrumpen el embarazo y que ponen en riesgo su libertad, su salud y su vida y que es inaceptable que después de 2005 que se firmó por el Estado mexicano los derechos de la mujer a su libre sexualidad y el derecho a ejercer sobre su cuerpo, todavía no lo hayamos puesto en la legislación. Termino planteando que, por cierto, debemos aprobarlo en la Cámara de Diputados en septiembre, debemos tener mayoría calificada porque son 250 mujeres y yo pensaría una aberración que haya compañeras diputadas que voten en contra de estos derechos. Termino e insisto en el tema de fondo de que la justicia debe imponerse en Jalisco y debe iniciarse un proceso de sanción contra los funcionarios de la Fiscalía de Jalisco que han incurrido en negligencia criminal en el asesinato de Luz Raquel Padilla. Muchas gracias, senadora presidenta. Gracias, diputado.